Uno cuando mira todas estas cuestiones, uno está en el refrán del pato, que a cada paso se manda una. Acá es a cada paso algo se destruye. Ya vimos cómo los jubilados perdieron casi el 50% de su poder de compra, ya vimos lo que está pasando con los alimentos, y ahora vemos que era cuestión de tiempo, porque el poder de daño que tiene este gobierno es impresionante, era cuestión de tiempo porque ahora es el turno de las personas con discapacidad. ¿A qué me refiero? Políticas de desfinanciamiento de programas, vaciamiento, programas sin fondos, todo esto pasa a ser parte de la postal. ¿Qué fue lo que trascendió días pasados? Que el presidente Milley, a través de un decreto de necesidad y urgencia, quiere que a través de la ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, desregular los aranceles para todos los financiadores del sistema de prestaciones básicas, que actualmente son determinados de forma única por medio de un nomenclador, que ese nomenclador está sujeto a la ley 24.901. Entonces, ¿qué sería esto? Esto sería, lisa y llanamente, ir contra los derechos de universalidad y de igualdad de las personas con discapacidad, que traducido que sería romper todo un modelo que viene dando respuesta desde hace 25 años. De concretarse esta modificación, atada a este proceso de mercantilización de los sistemas de salud, significaría la quiebra de este modelo, que lleva 25 años dando respuesta y vulnerando los derechos de las personas con discapacidad. Para arrojar un poco de luz, para entender de qué se trata esto, está en línea Roxana Zapico, secretaria general de ATE-ANDIS, Agencia Nacional de Discapacidad, a quien le doy la bienvenida. Buenas tardes, Rosana, Guillermina Rizzo, la saluda. Hola, ¿cómo estás, Guillermina? Buenas tardes, y pido disculpas porque es Roxana con X. Sí, es Roxana con X. Igual no noté la S cuando lo nombraste. Bien, bueno. A ver, Roxana, ¿qué es lo que quiere hacer la actual gestión de gobierno respecto de la política de discapacidad? ¿Qué implica desregular estos valores del nomenclador? Bueno, desregular el nomenclador único de discapacidad implica que las personas con discapacidad empiecen a tener prestaciones de primera y de segunda. ¿Por qué digo esto? Porque como bien lo dijiste al principio, lo que garantiza hoy este nomenclador único es que todas las personas con discapacidad, sin importar el poder adquisitivo que tengan, reciben las prestaciones en igualdad de condiciones. Entonces, este nomenclador único que se determina el monto de la prestación en un directorio, ese directorio participa la Superintendencia de Salud por las obras sociales, la Agencia Nacional de Discapacidad por Incluir Salud, el FAMI por FAMI, y también hay representantes, referentes de instituciones que trabajan para las personas con discapacidad. Y para personas con discapacidad. Entonces, lo que implicaría, en el caso de que salga este decreto, es que cada financiador fije su monto. De esta forma, puede ocurrir que, en el caso de que empiecen a fijar el monto para abajo, termine la familia o la persona con discapacidad absorbiendo ese valor. ¿Qué quiere decir? Un bono. No sé. La obra social te paga determinado monto y el profesional le cobra un bono a la familia para llegar al monto que corresponde de la prestación. Eso podría llegar a suceder. Pero para nosotros, lo más grave es esto, que se termina con la universalidad de las prestaciones para las personas con discapacidad. Y, uh, sí, perdón, ¿no? Seguí explicándote, sí. ¿Cómo? Hola. No, querido, no sé si te interrumpí. No, que para nosotros es sumamente grave, porque además, como venimos denunciando, la discapacidad viene sufriendo ajustes desde hace mucho tiempo y este gobierno no para de profundizarla. También está el tema de la medicación. No es solamente rematando, porque no se entrega medicación en tiempo y forma, porque no se está dando de alta las prestaciones a las personas en el incluir salud. Hay todo un ataque hacia discapacidad. Y ahora, sumado a todo el ajuste que se viene llevando adelante, quieren sacar este decreto. Roxana, ¿y hay alguna, está prevista alguna solución? Porque, por ejemplo, en educación, en su momento, cuando se vio la que se venía, salieron con los vouchers, ¿no? Sabemos que es algo descabellado, como el 90% de las soluciones que proponen. Acá, ellos dicen, bueno, vamos contra el nomenclador, pero están diciendo, y como contraprestación o como para atajar lo que puede llegar a impactar en una familia que cuenta con una persona discapacitada, ¿hay alguna solución prevista? Ya, este es un gobierno sin corazón. No le importa nada de lo que le pueda pasar al pueblo en general. En cuanto al colectivo de discapacidad, mucho menos. Del lado de ellos no hay ninguna propuesta viable, sana, que no le perjudique ni trastorne la vida de las personas con discapacidad y de sus familiares. Incluso de los trabajadores, porque las personas que trabajan en las instituciones prestando servicios como psicólogos, psiquiatras, psiquiatras, ETO, esas personas también ya están precarizadas. Imaginate si cada financiador empieza a fijar su monto, también es más precarización laboral hacia dentro de las instituciones. Ellos no proponen nada. Bueno, lo que sí se pudo hacer, por suerte, activamos todos rápido, todos quienes estamos en el tema, activamos rapidísimo con la Comisión de Discapacidad de Diputados, se trabajaron tres proyectos y se logró ganar un poco de tiempo. Eso fue el miércoles pasado en la Comisión de Discapacidad, se ganó tiempo el viernes, hasta el viernes, que se reunieron con Diego Españolo, que es el director ejecutivo de la agencia, los diputados en la Agencia Nacional de Discapacidad, y ahí llegaron a un acuerdo de frenar esa locura hasta llegar a un consenso, todos, diputados, la Agencia Nacional de Discapacidad, PAMI, Superintendencia de Salud, todos llegaron a ese acuerdo, así que ahora lo que hay es una unificación de tres proyectos que se presentaron el miércoles pasado, y esa unificación es la que se está tratando de impulsar. Lo que dice básicamente ese decreto, que no sale de la Agencia Nacional de Discapacidad, para que se entienda, sale de la lucha del colectivo, de las personas con discapacidad, de la movilización de prestadores, familiares, personas con discapacidad, y de ATE, que también tuvo la propuesta de generar información para que esto suceda. Entonces, lo que sale, no sale de la agencia, insisto, sale desde la presión social, de la masiva movilización que se hizo la semana pasada. Eso te iba a preguntar. ¿Sabía que se habían movilizado y cuáles son las medidas próximas a tomar? Por ahora, estamos esperando a que se pueda seguir adelante con este contradecreto que presentamos, y se pueda bajar eso que quieren, que pretenden desregularizar. Lo que estamos diciendo es, sí, mirá, está todo bien, pero quien tiene que fijar el monte, la cabeza y última palabra, tiene que ser de la Agencia Nacional de Discapacidad. A mí que, bueno, básicamente es eso. Que, bueno, entendemos que por la presión social recularon, pero no es porque les importe. Como en tantos temas, ¿no? Pasó con la marcha del sector universitario, bueno, pero ahora, este hecatombe que hay con los alimentos, lo que pasa es que no todos los discapacitados pueden salir a manifestarse como lo hicieron, por ejemplo, desde el sistema educativo. Estamos hablando de una población extremadamente vulnerable, pero bueno. Pero así todo, las universidades, con la marcha que hubo en las universidades todavía, tampoco les dieron nada. Exactamente. Porque el anterior petovero se reunió con las universidades y no les dieron ninguna solución. Entonces, digo, está bien, hicimos una, la marcha de las universidades fue extrema, fue tremendamente enorme, se movilizó en todo el país y aún así no dieron respuesta. Respecto a los comedores, a la comida que tienen guardada, pudriéndose, hay todo un debate de lo que está pasando alrededor del gobierno, saltó la corrupción que hay adentro del capital humano, están despidiendo funcionarios, y la comida, por presión social, mediática, llamémoslo como queramos, están empezando a repartir la comida. Pero así todos, se caen de risa. No están dando explicaciones de qué pasó hacia adentro del capital humano, dónde están esos soldados que estaban cobrando, el desvío de fondos, a dónde está yendo la parte de esa comida, porque sabemos que algunos comedores les están llevando. Entonces, comedores afines a este gobierno, ¿no? Algunos muy pocos. Como si el hambre tuviera color de bandera política, como si el que es peronista radical o el que dice que está político, no. El hambre es distinto para todos. Estamos frente a un gobierno que no le importa nada, no le importa nada. No se sensibiliza ante nada ni nadie. Bueno, Roxana, agradecemos tu tiempo, tu explicación y esperemos que ese decreto no prospere. Esperemos. Ahí estaremos nosotros todos los sindicatos, las organizaciones, personas con discapacidad, colectivos, hacernos fuerza y también pedimos encaricidamente que la sociedad mire para este lado porque, o sea, acá no hay casa, acá hay personas con discapacidad que necesitan de un Estado presente, al igual que los jubilados. Los jubilados no son casa, los docentes no son casa, los trabajadores del Estado no somos casa, garantizamos derechos. Entonces, la sociedad tiene que mirar por este lado y también hacerse responsable de todo lo que está pasando porque no es una lucha aislada la que estamos dando en el Estado o el colectivo de discapacidad con este tema puntual. Perfecto. Bueno, Roxana, quedamos acá a disposición para una próxima entrevista. Gracias, Gisela. Hasta luego. Era Roxana Zapico, secretaria general de ATE de la Agencia Nacional de Discapacidad. Gracias.